Bueno, nosotros logramos el día 19 del corriente mes sacar una resolución aprobatoria por parte del ANSES del convenio firmado entre el gobernador de la provincia y el ministro de modernización en virtud del cual se va a proveer de internet banda ancha 19 localidades de La Puna en la ruta 40. Esto es emblemático porque es el primer acuerdo que se lleva hacia adelante en la implementación en la ruta 40 y que distintas provincias también pretenden acceder a estas condiciones que se ha dado en llamar el proyecto Jujuy o el programa Jujuy. Y a nosotros esto nos enorgullece porque por primera vez vamos a poder tener toda la ruta 40 conectada y que nuestra localidad y los habitantes de cada una de ellas puedan acceder a internet banda ancha como también en forma gratuita se va a proveer de internet a las localidades de Jama y de Catua. Y en la provincia de Jujuy a más de 83 localidades de menos de 2.000 habitantes que están a lo largo de la ruta 34 y de la ruta 9 en donde nosotros ya llegamos con la conectividad hicimos más de 1.500 kilómetros de instalación de fibra óptica. Y en la provincia de Jujuy a más de 2.000 habitantes que están a lo largo de la ruta 35